Hay una especie de exposición en Europa, en estos países donde llevan sus producciones, porque estas producciones son en algunos casos híbridas, otras son generadas en la misma casa, todo nace de una semilla, las semillas tienen que ser las mejores, y después son tratadas bajo condiciones como luz, agua, etcétera, etcétera, lo que termina arrojando fundamentalmente un caete más alto. En algunos casos se utilizan químicos para aumentar el THC, que es lo que hablamos de la toxicidad. Se llaman esta marihuana y compiten en una especie, ¿viste como la expo de los autos? Bueno, hay una expo también para presentar la mejor marihuana en cuanto a THC, y después tienen otras divisiones también, mejor en esto, mejor en aquello. Y en base a lo que sucedió en la última expo, estas son las que se han conseguido con mayor THC. Claro, la situación acá lo que preocupa es fundamentalmente que el narcotráfico utiliza esto, que es los laboratorios, las investigaciones, las mejoras que se le han hecho al producto, para generar mayores adictos. Hoy la marihuana ha cambiado mucho de lo que era de los años 70, los hippies y todo eso, porque el producto, cocaína, es una droga dura, y a la marihuana se la considera una droga blanda. Pero al generar estos índices de THC, el poder de generar efectos al punto tal de que vos te perdés en el tiempo, está generando hoy, por lo menos en Chile, y en otros países también latinoamericanos, grandes decomisos de este tipo de marihuana. Entonces, no sé si va a volver a revertir la historia de lo que fue un pasado, pero lo que sí es cierto es que han encontrado una alternativa, y esto es lo que preocupa, porque es muy difícil salir cuando vos tenés THC tan alto, en los jóvenes, del consumo de este producto. Y sabemos que muchos de estos productos, tanto sea el cigarrillo, tanto sea el alcohol, la marihuana, son la puerta de entrada a lo que se conoce en la jerga como drogas duras. Bueno, pero la preocupación en el caso de ustedes de Salta, es que ustedes tienen un parque, vamos a decirlo de esta manera, más que interesante para vender este tipo de productos. Es por eso que si vos hablás con gente que está en el ámbito de la droga, en el ámbito del combate de la droga en la provincia de Salta, o en la capital de Salta, te voy a decir que están empezando a ver mayor cantidad de ingresos, y el punto crucial que lo han tenido ustedes hace muy poquito, fue cuando hicieron semejante allanamiento también a Cerrillo, algo que hablando con colegas y con gente de allí de la justicia nos decían, no hemos tenido nosotros muchos operativos de esta envergadura, nosotros lo tenemos acá todos los días, pero la droga pasa por Oram, se acopia en Oram, algún porcentaje medio, podemos decir, se consume en Oram, pero después viaja hacia el interior, porque lo que sale acá a un ladrillo, pongámosle mil dólares, en Salta ya vale mil trescientos, mil quinientos, y va subiendo al punto tal de llegar a las grandes ciudades donde el consumo es masivo. Nosotros somos una ciudad chica, con un consumo X, no es lo mismo llevar a una ciudad como la de ustedes, que quizás están en un millón de habitantes, en donde inclusive ustedes tienen universidades, tienen mucho movimiento juvenil, y también mucho movimiento turístico, porque los turistas muchas veces vienen a buscar esto, inclusive en Europa está el turismo de la marihuana, que es ir a probar los diferentes tipos de marihuana, si la gente viaja a esto. Viajan puntualmente para eso. Exactamente, van a eso. Entonces por eso digo, ojo al piojo, porque yo cuando digo, está ingresando mayor cantidad de estas sustancias, es porque hay una mayor demanda, y es allí donde tenemos que poner el temáforo en rojo, porque a mayor demanda, mayor ingreso, y eso no es bueno para nadie, ni para una sociedad chica como Oram, ni para una como Salta, ni para Córdoba, ni para Rosario, y la Rosario es lo que está pasando con el narcotráfico, ni para Buenos Aires, ni para nadie.